Es cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Que está dura más arriba porque tú te ves bien Dura, mamatita te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu fiesta Dura, dímelo con el querer Dura, yo te doy un 20 de 10 Dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, verte pa' mi brazo caíle Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú que te lo uno sale Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Que está dura más arriba porque tú te ves bien Tienes el toque, 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 to pero en un plan, pam, pam, si me dejes en esa curva le doy pam, pam, belleza redonda, la otra para la tumbada, uno, dos y tres, mamá, dale la envidia que se calle, saluda para la nena que paraliza la calle, como tú te llamas, de donde tú eres, dame el número, vente contigo en detalle, tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto, tienes el toque, 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 cuando subes una foto, cuando yo la vi, y si esa mujer fuera para mí, me haces el toque, perdóname, te lo tenía que decir, dura, 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 matita, te fuiste de libertad, dura, mira cómo brilla tu piel, dura, dímelo, dímelo con la quieta, dura, yo te doy un 20 de dieta, dura, 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 y si esa mujer fuera para el peruse este año, ¡Suscríbete al canal!